Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblia se han descubierto, me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de El Dispensacionalismo de hoy de Charles Ray Ray, donde seguiremos nuestro estudio exhaustivo acerca de este sistema de interpretación. Y seguimos leyendo donde nos quedemos para coger el hilo y dice así. También se ha desarrollado una oposición elocuente por parte de aquellos que desean ser premineralistas sin ser dispensacionalistas. Su argumento es que el premineralismo dispensacional no es histórico, pero que el premineralismo sin el dispensacionalismo sí lo es. Por lo tanto, sus ataques están concentrados sobre el dispensacionalismo. Estos diversos ataques van desde lo leve a lo severo. Mauro, un premineralista que abandonó la posición dispensacional que una vez sostuvo, ha sido muy obstinado en su denunciación, el cual él ha escrito así. En verdad, ha llegado el tiempo para un examen completo y una demostración franca de esta forma nueva y sutil del modernismo que se ha estado diseminando entre aquellos que han adoptado el nombre de fundamentalistas. Porque los cristianos evangélicos deben limpiarse a sí mismos de esta levadura del dispensacionalismo, pues de otra manera podría poner al descubierto su antiguo poder y ejercer su antigua influencia. El sistema total de enseñanza dispensacional es modernista en su sentido más estricto. Solo algo más leve que la acusación de modernismo hecha por Mauro es la conclusión de Alice de que el dispensacionalismo es un peligro y que no es bíblico. Más recientemente, Daniel Fuller ha llegado a la misma conclusión, a saber, que el dispensacionalismo es intrínsecamente inconsistente e incapaz de armonizarse a sí mismo con el texto bíblico. Bogman, en un ataque prácticamente desenfrenado a la Biblia anotada de Scholfi, en sus enseñanzas dispensacionales ha dicho de esta manera, Este libro representa tal vez la herejía más peligrosa que al presente se encuentra en los círculos cristianos. En una forma más moderada, el editor del Previstan Journal, en respuesta a una pregunta de uno de sus lectores, ha llamado al dispensacionalismo una herejía conservadora, ya que, en sus propias palabras, cualquier otra cosa que alguien pueda decir acerca de un dispensacionalista, una cosa que pueda decirse acerca de él con gran seguridad es que él es un conservador en su teología. Por supuesto, clasificar el dispensacionalismo como modernista antibíblico o herejía no es la única manera en que éste ha sido atacado. Algunos han practicado el método de la culpabilidad por asociación. Bogman, por ejemplo, asocia el dispensacionalismo con nombres como el de Hitler y el nacionalismo socialista, el catolicismo romano, la ciencia cristiana y el mormonismo. El libro La Iglesia frente a los sismos, escrito por miembros de la Facultad de Seminario Teológico Previsteriano de Lusville, incluye el dispensacionalismo entre los sismos, como el adventismo del séptimo día y el perfeccionismo. A veces se apela a un ataque, ataque a la persona, entre paréntesis. El nombre comúnmente mencionado es el de Juan Nelson Darby y el tema del ataque es normalmente sus principios y prácticas separatistas. Se le presenta como el papa entre los hermanos de Plymouth, que excomulgó caprichosamente a los que estaban en desacuerdo con él y cuyas prácticas separatistas han caracterizado para amar la totalidad del movimiento dispensacionalista. He aquí una ilustración de esta clase de ataques. Existe una línea directa desde Darby a través de numerosos canales, todos caracterizados por y contribuyendo a un espíritu de separatismo y exclusión. Los efectos demoderedores de este espíritu sobre la totalidad del cuerpo de Cristo no pueden subestimarse. Algunas veces, este ataque toma la forma de señalar casos en que la división de una iglesia estuvo más o menos relacionada con la enseñanza dispensacional. Por supuesto, en el informe de tales casos, el lector no puede estar seguro de haber recibido todos los detalles que pueden haber contribuido a la tal división. La enseñanza dispensacional, usualmente, es hecha la sola causa. Aquellos que usan tal argumento para tratar de desacreditar la totalidad de la doctrina dispensacional deberían de recordar algunos de los hechos más simples y odios tocante a los aspectos separatistas de la reforma protestante. Hay también el ataque intelectual. El proceso de obtener un título de doctor ha librado a la persona de la enseñanza dispensacional en la cual creció. No es necesario decir que hay hombres con títulos de doctor que apoyan el punto de vista dispensacional. Sin embargo, impropio como puede ser, este ataque es poderoso. Sugiere que aunque el dispensacionalismo es algo que puede ser aprendido inadvertidamente en la escuela dominical o en un instituto bíblico ciertamente tiene que ser abandonado cuando se llegara a madurez. Hay un ataque histórico. Este lo examinaremos más tarde. Se trata de probar que debido a que el dispensacionalismo en su forma actual es reciente, no puede ser verdad. Porque ciertamente alguien lo hubiera enseñado en los primeros 18 siglos de la historia de la Iglesia si fuese verdad. Algunos que usan este método para desacreditar el dispensacionalismo son lo suficientemente honrados para admitir que la historia nunca es la prueba de la verdad. La Biblia, y solamente la Biblia, lo es. Pero ellos persisten en usar este método y dan la impresión de que la historia es parcialmente, si no de manera final, la prueba. Hay también el ataque que consiste en ridiculizar la doctrina. Este se basa normalmente en la producción de un fantasma, de la doctrina dispensacionalista o en una declaración parcial de ella. Algunas supuestas enseñanzas de dispensacionalismo son puestas en ridículo y por ende el sistema total cae bajo condenación. Por ejemplo, los oponentes al dispensacionalismo están bien seguros de que éste enseña dos o más caminos de salvación y ellos preguntan qué puede ser más antibíblico que eso. Por lo tanto, es obvio que el sistema debe ser descartado. Además, ellos declaran que los dispensacionalistas no usan el sermol del monte y ya que el sermol del monte obviamente contiene ricas verdades cristianas. ¿Qué podría ser más aparente de lo equivocado del sistema que su renuncia al uso de dicho sermón? Estas acusaciones serán discutidas a su debido tiempo. Se mencionan aquí solamente como ejemplo de los métodos de ataque que se han usado contra el dispensacionalismo. Algunas veces el ataque tiene forma muy cómica. Por ejemplo, Ronald H. Nash, en un libro reciente, trata de reculizar el dispensacionalismo pero al hacerlo solamente muestra su propia ignorancia de lo que está atacando y él escribe de esta manera. El no dispensacionalista normalmente encuentra los factores escatológicos menos importantes. Evidentemente, el dispensacionalista cree que los credos de nuestra iglesia son inadecuados pero que no incluyen pronunciamientos en los tales asuntos como un arrebatamiento pre-tribucional o la identificación de los 144.000. Por supuesto, la prueba última de la verdad en cualquier doctrina es si ésta se haya en acuerdo o no con la revelación bíblica o el solo hecho de que la iglesia enseñase cierta doctrina en el primer siglo no la convierte en verdad y de la misma manera una doctrina que la iglesia no enseña hasta el siglo XX no es necesaria y falsa. No es necesariamente falsa. Amén. Tertuliano, Anselmo, Lutero, Calvino, Darby, Scolfi y los teólogos de Westminster todos ellos fueron instrumentos en las manos de Dios para enseñar la verdad a su iglesia pero ninguno de ellos era perfecto en todas sus acciones. Esto no hace que la doctrina enseñada fuese correcta o incorrecta. Una vida deficiente no ayuda a una doctrina pero tampoco necesariamente la falsifica. Tampoco el obtener un título de doctor hace necesariamente que uno sea un experto aún en su propia área de estudio ni hace que uno sea infalible o que no tenga necesidad de más luz en un asunto dado. Un entendimiento de la verdad de la Biblia puede ser comunicado por el Espíritu Santo en y por medio de una educación formal y también aparte de ésta. Si el dispensacionalismo ha sido llamado por todos los nombres desde un amigo peligroso hasta un enemigo jurado ¿hay alguna razón para examinarlo? ¿Qué dicen los dispensacionalistas por sí mismos que pudiese hacer sus enseñanzas dignas de ser investigadas? ¿Podría haber alguna ayuda en aquello en que las mentes de algunos es definitivamente una alejía? ¿Amén? Vemos hasta aquí la lectura porque el siguiente paso que daremos en el siguiente audio es la ayuda proporcionada por el dispensacionalismo A. Responde a la necesidad de distinciones bíblicas ¿Amén? Así que seguiremos con ese tema y es mediante en el próximo audio Así que muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio Cuídense mucho y más en los tiempos que nos ha tocado vivir y un abrazo muy fuerte Shalom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!